Son las seis semigrones Champagne, mujeres, mi trago es mi nombre Finge el amor como finge sus poses No tengo tiempo para esos poses Son las seis semigrones Champagne, mujeres, mi trago es mi nombre Finge el amor como finge sus poses No tengo tiempo para esos poses Más conectado que ayer Pero siento que aún no estoy bien Tantos miles por llover Yo solo vine a vender Esto de ganar es mi deporte Por capricho a mí se te mil errores Deje todo atrás Fui del norte y para mí solo son las fake lovers Si llueven de miles Que sean millones Hoy quiero mil carros Hoy quiero mansiones Su amor me jodió Me comí a su amiga Tire a ganar Me llama la lotería Finge quererme Luego me entero que no quiere verme Finge amarme Luego me deja después de besarme Me sube el cielo y me deja caer Mami sabe que te quiero tener Pero todo lo que haces es malo Por eso es mejor dejarte en el ayer Maldición Ya caí Creo que no aprendí Me uso Me daño Dime cuánto me faltó Finge sus poses como su amor Cada que quiere me llama al phone Finge sus poses como su amor Juegue conmigo como con mi amor No te llame de te gustó No te llame de te gustó Son las seis de mi Rollin' Champagne, mujeres, mil tragos, mi nombre Finge el amor como finge sus poses No tengo tiempo para esos poses Son las seis de mi Rollin' Champagne, mujeres, mil tragos, mi nombre Finge el amor como finge sus poses No tengo tiempo para esos poses ¡Suscríbete al canal!